Miren, salta. ¿Qué fue? Ha se frenar. ¡Ay! Hacer lo justo. ¿Qué pedido de la cosa única? ¡Ay, el petito! ¡Ay, qué es el més petito! ¡Ya mire! ¡Ahí, sí! ¡Hola! ¡Tengo el petito y no! ¡No debo sonrar! ¡Joder, el petito! ¡Ya me venís a mí a brincar por aquí con falta!